No me hubies agachado Y hasta se corrí hace más Yo vine para ayudarte Y no te voy a volcar Yo ya escribí tus locuras Ya despedí tu pasión No vuelvas a arrepentirte De algo que no pasó La que se espera Es lo mismo de vos Y para escucharte Preciso de ser atrás Es una sociedad La que se le soporta Voy al mar Y te va el mar Y no la sabes que va Y no la sabes el mar No te rías así Si la clarima se escapa Es pura mucha la que se va a estar A la alma de esta mochila Esto se oculta sin esconder Lo lastimado que estás Yo te quiero ayudar No te rías así 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!